Y continuamos con mucho más, ahora de Cofose, Luis Antonio Vargas Zavala, un gusto primeramente el que nos está acompañando en este evento sumamente importante, ya lo hemos hablado con nuestros otros entrevistados, sobre todo la oportunidad de tener, del convivir con estas personalidades a nivel global y sobre todo con ustedes que son parte importante del estado de Guanajuato, ¿cómo se encuentra primeramente? Muchas gracias Bere, al contrario, gracias por permitirnos este espacio para dar a conocer también qué estamos haciendo en la Cofose para las y los emprendedores del estado. Así es, primeramente en este primer día de esta Hannover, ¿cómo ha visto sobre todo esta apertura? ¿Qué le ha parecido en este recorrido que apenas pues me imagino también está teniendo la oportunidad de dar? Claro, claro, hemos asistido en diversas ocasiones a este evento, pero sin duda lo que es una muestra de cómo ha venido creciendo con los principales marcas proveedoras de automatización, de industria 4.0, de digitalización. Así es. Realmente los invitamos a que participen, es un gran evento y bueno pues cercano a todos, que eso es lo importante. Así es, ¿cómo están ustedes prácticamente cerrando este 2024, pero sobre todo también a punto de iniciar en este nuevo gobierno? Claro, bueno pues ya tenemos cifras de exportación muy alentadoras, tenemos un crecimiento en exportaciones del estado de Guanajuato comparativamente con el año pasado de 18%, entonces eso habla bien que hay un crecimiento, sin embargo el reto que nos han encomendado en este nuevo comienzo es que estas exportaciones también permeen hacia comunidades, permeen a zonas vulnerables y ahí es donde hemos empezado a trabajar, ya teníamos algunos programas desde hace algunos años, pero ahora ese es el foco, ¿cómo vamos a incentivar una exportación más inclusiva, más social y que pueda verse beneficiar a las mujeres, los jóvenes e insisto las comunidades rurales? Así es, estas estrategias que justamente están previniendo para estos próximos 6 años, estas nuevas acciones, ¿cuáles serán estas áreas sobre todo para trabajar? Y bueno, sobre todo también hablando de un tema importante, lo deseamos ahorita, más en esta industria 4.0. Claro, bueno hemos definido principalmente dos proyectos estratégicos, el primero tiene que ver con la tendencia que hoy tiene el mundo, que hoy tiene la región y que es el New Shoring, el famoso New Shoring y las cadenas de suministro. Hoy aquí tenemos japoneses, tenemos alemanes que ocupan proveeduría de Guanajuato y bueno, ahí lo que queremos es conectarlos, ¿para qué? Para que se suman a esas cadenas y puedan hacer exportaciones tanto directas o indirectas, entonces ahí estamos trabajando. Y por otro lado, lo que hemos llamado ecosistema de prosperidad, un ecosistema que quiere decir es la conjunción de varios actores, nos han pedido trabajar de manera transversal también con las diferentes dependencias, entonces ¿qué pasa cuando un YECA, cuando una Secretaría del Campo, cuando un Secretaría de Economía y COFO se colaboran entre otros actores? Pues bueno, esto va a detonar y va a permear justamente en un desarrollo económico más integral. Entonces, este ecosistema de prosperidad pretendemos llevar la digitalización, llevar la tecnología también a comunidades rurales, porque también acercándolos a ellos sabemos que van a crecer. ¿De qué manera se hará esto? Por supuesto, hay un modelo que veníamos trabajando que se llama Aldeas Digitales. Ok. Esa aldea digital evoluciona a hacerlo más macro, más integral con esta estrategia de ecosistemas de prosperidad y tiene que ver en cómo vamos a comercializar un producto, primeramente agregándole mayor valor. Desde ahí hay que generar una marca, alguna certificación, cómo vamos a implementar la tecnología. Y entonces, si el artesano, si la señora, si el joven lo vende mejor y encuentra unos nichos, nichos en el mercado internacional, que puede ser también por el e-commerce, hoy todos tenemos acceso a esas plataformas o a los marketplaces, pues seguramente eso se va a ver reflejado en que la comunidad le va mejor, va prosperando. Entonces, por eso es el ecosistema de prosperidad. Intervienen las universidades, intervienen las diversas dependencias del Estado y, por supuesto, actores incluso internacionales como fundaciones, incluso marketplaces. Y esto estamos hablando también de que sea un precio justo. Eso es clave, eso es clave, el precio justo, porque ¿cuántas veces no vemos productos artesanales que son malbaratados, pero que atrás llevan horas de trabajo y de esfuerzo? Entonces, hay gente, sobre todo en el mercado internacional, también en el nacional, pero hay que encontrar esos nichos que te lo pagan y que te lo pagan bien. Así es. Entonces, esa es la fórmula, efectivamente. Para la gente que nos está viendo y a lo mejor se pregunta, ¿por qué es tan importante el Estado de Guanajuato dentro de estas exportaciones, dentro de este trabajo que se está haciendo en la industria? ¿Qué le podría decir? Bueno, Guanajuato representa el 51%, las exportaciones de Guanajuato representan el 51% del PIB del Estado. Entonces, esto te habla que las exportaciones son un motor de desarrollo económico como tal. Si nos vamos más allá, pues esas cadenas productivas que se tienen, quiere decir que cada empresa de la cual está exportando, probablemente haya 5, 6 o 7 exportadores de manera indirecta. Es que es tan relevante. Y no nada más eso, pues los sectores principales, como es el sector industrial, autopartes, alimentos, construcción, moda, donde se incluye sombreros, calzado, accesorios, marroquinería, por supuesto hasta el sanal, son los sectores que Cofose está atendiendo. Entonces, los invitamos también a que se acerquen a Cofose. Nosotros lo que hacemos es, les damos un acompañamiento integral, les podemos apoyar desde diseñando su marca, apoyándolos también a que puedan tener un branding, una marca. Orientándolos, digamos. Orientando, por supuesto. Y no nada más eso, participar en ferias, trayéndoles compradores y el canal digital, que hoy en día es más sencillo tener acceso a él. Hace unos instantes hablábamos acerca del desarrollo económico en el Estado de Guanajuato y nos hablaban también acerca de un plan, sobre todo estratégico, para el 2050. Aquí a lo mejor lo manejamos de otra manera, pero ¿cómo se visualizan a lo mejor en un proyecto a largo plazo? ¿Cómo visualiza Guanajuato? Sí, bueno, es justo esto lo que te comentaba. Primeramente, la integración de todos los actores de las dependencias. ¿Qué van a ser clave? Eso va a ser clave, porque nos va a permitir verdaderamente transformar, transformar lo que nos han pedido. Las comunidades, los municipios que están más alejados y rezagados, y que uniendo la tecnología, entonces eso puede ser un motor también de desarrollo, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, la otra fórmula, pues es justamente el new shoring. Hay cada vez más empresas que están expandiéndose, algunas que pretenden llegar, y bueno, la idea es que nosotros podamos conectarlos. Si conectamos la pequeña empresa con esas oportunidades, pues eso va a derivar en más empleo, y sobre todo mejor pagado. Perfecto, pues por último, ¿qué espera de esta Hanover Mese 2024? Bueno, pues hemos hablado de tecnología, entonces la tecnología al final es un pilar muy importante de la competitividad. En realidad, invitamos a las empresas de cualquier tamaño, micro, pequeñas o medianas, que se den una vuelta a la feria, porque aquí van a encontrar soluciones de todo tipo que pueden beneficiar al interior de sus empresas. Un gusto platicar con usted, le agradezco que nos haya regalado estos minutos, y continuemos nosotros mucho más aquí en Noticieros Expresa TV.